Este es un éxito, DJ Vampiro Y es que no puedo más Con ese amor que se ha empeñado en de aquí marchar Con esa historia que en tus manos ya tiene un final Hay tantas cosas que son tuyas y hoy debo olvidar Y es que no puedo más Esta angustia que me causa y no perdí más Con el silencio que engorda esta cruel verdad Princesa mía, solo mía, hoy te irás Ya no puedo más Un adiós en el silencio Te amo que en tu llanto se perdió Corazón sin sentimiento Como lágrimas al viento Y al caer en el desierto Cual si fuera ese amor se evaporó Y es que no puedo más Con ese amor que se ha empeñado en de aquí marchar Con esa historia que en tus manos ya tiene un final De tantas cosas que son tuyas y hoy debo olvidar Y es que no puedo más Con esa angustia que me causa el no verte más Con el silencio que enmarca esta cruel verdad Princesa mía, solo mía, hoy te irás Ya no puedo más Este es un éxito, DJ Vampiro Y hoy ya no puedo más Con ese amor que se ha empeñado en de aquí marchar Y hoy ya no puedo más Con esa historia que en tus manos ya tiene un final Y hoy ya no puedo más ¡Vampiro! ¡Vampiro! Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Y ese amor que se ha empeñado en de aquí marchar Con esa historia que en tus manos ya tiene un final Princesa mía, solo mía, hoy te irás Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más DJ Vampiro No puedo más Ya no puedo más